¿Qué es el gobierno de la presidenta Cristina Fernández Kirchner? Acorralando a Bonadio en la justicia, en primera instancia el senador Marcelo Fuentes había presentado una denuncia en Comodoro Pi para que se investigara a Bonadio por su situación personal, por distintas asociaciones y sociedades que formaría el magistrado que no podrían llevarse a cabo debido a su tarea en la justicia federal. Bueno, el kirchnerismo está investigándolo en Comodoro Pi, pero ahora también lo va a investigar y van las causas porque ya son más de 10 o 10 exactamente, lo va a investigar también en el Consejo de Magistratura. El Consejo de Magistratura presentó un dictamen para tratar de iniciar un juicio político a Bonadio el secretario de Justicia Julián Álvarez, un hombre del kirchnerismo duro, un joven funcionario de 33 años que aspira el año que viene, por ejemplo, a ser intendente de Lanús, pero que además se ha convertido en una referencia, sin lugar a dudas, incluso por encima del ministro Julio Alac en materia de justicia. Álvarez, del sector más fuerte de la cámpora, presentó una denuncia contra Bonadio, decíamos, por presunto mal desempeño en esta causa en la que investiga a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dice Álvarez? Que Bonadio extorsiona a los funcionarios con las investigaciones que inicia contra ellos y de esa manera el Consejo de Magistratura no puede tratar la decena de denuncias que tiene en contra del magistrado federal, que como decimos, viene siendo muy, pero muy apuntado por el kirchnerismo en esta semana.